Hola amigos, ¿cómo les va? Quería mostrarles un almacen de pimiento que hicimos en julio. Estaba dentro del túnel, ahora está dentro del futuro invernadero. Y tenía un severo ataque de babosas. Las babosas me las comían a los pimientitos chicos, cortaban las hojas y algunos han logrado rebrotar. Han logrado hacer una nueva hojita. Pero por segunda vez comían intensamente el plantín de pimiento. Entonces nos dimos cuenta de que había un ataque de babosas. Y pusimos una trampa, ecológica, orgánica, usando un poquito de cerveza. La cerveza genera atracción, las babosas se acercan por el aroma de la cerveza. Y caen, quedan atrapadas en el líquido, se terminan ahogándose. Aunque ahí se ve una que se está escapando. Bueno, que se salve. Lamentablemente hay que controlar los insectos. En este caso no es un insecto, es un molusco. Pero vemos como había muchas babosas comiendo en los plantines. La otra opción es buscarla una por una, sacarla. Yo estoy seguro de que abajo de los ladrillos o abajo de las macetas debe haber babosas. Miren, ahí hay. Fíjense. Acá hay una, dos, tres, cuatro babosas que vamos a sacar del invernadero para no matarlas. Hacer un control manual. Pero bueno. Este, había que hacer algún control y elegimos hacer un control orgánico, sin agroquímicos. Usando un cebo. Bueno. Muchísimas gracias. No se olviden de poner me gusta en todos los videitos del canal. Gracias. Gracias. 24 horas después de haber puesto el cebo, encontramos que hay varias babosas o moluscos que han quedado en la trampa. Así que vamos a vaciar la trampa. Este. Ahí se quedan algunas encajadas. Y vamos a reponer. Ahí habíamos puesto otra trampa más. Miren la cantidad que hemos atrapado. Las vamos a colar y las vamos a poner para que las coma algún pajarito. Las utilice algún pajarito en su alimentación. Y así no cortamos el ciclo biológico del ecosistema. Miren la cantidad que hay. Y todas esas babosas o moluscos estaban comiéndose nuestras plantitas de pimiento. Quedaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plantitas con hoja. Las demás fueron cortadas completamente al ras. Así que bueno, ponemos esto a la vista de algún pajarito para que la cadena de alimentación trófica no se corte. O intervenir lo menos posible en el ecosistema. Y volvemos a rellenar con líquido. En este caso, estamos usando cerveza. Poquita cantidad. La trampa. Y así evitar que los moluscos o babosas nos consuman los plantines. Fíjense que están todas las plantas consumidas por estos moluscos. Lo cual significa que este ecosistema está buscando su equilibrio entre consumidores y plantas consumidas. Así que bueno, esperamos no alterar tanto este microecosistema dentro del invernadero o del túnel plástico. O cualquier jardín. Esto lo pueden hacer en cualquier hogar. Gracias. Gracias.